Hoy hablaremos del mantra del 155. La verdad es que hoy no tenía ningún interés de volver a hablar del 155 porque es lo que va a volar todo el mundo, pero llega un momento que uno se queda un poco estupefacto. Y me quedo estupefacto por una cuestión, que es que después de que el gobierno parece que por fin ha anunciado que va a poner en marcha porque no acepta que la respuesta de Puigdemont sea lo que él preguntaba, y va a poner en marcha definitivamente el 155 a la velocidad rajoyana, es decir, este sábado nos reunimos y veremos y tal y cual, pues todo el mundo está saliendo como diciendo nadie quiere el 155. Nadie quiere el 155. O sea, el gran argumento es nadie quiere el 155. O sea, es como el desatar el infierno, los cuatro jinetes del apocalipsis, y si no hay más remedio, bueno, no sé. Mira, en general el nacionalismo funciona en base a una serie de mantras, a una serie de mantras muy conocidos que consisten en lanzar un, diríamos, una idea clave, una idea básica que se asuma y una vez asumida ir a otra. Aunque la primera sea absolutamente falsa, da absolutamente igual. Son batalitas, son peldañitos, y consiste en esto, en una sentencia que se universalice, y pasemos a la siguiente. Por ejemplo, la mayoría de los catalanes, según las encuestas, quieren votar su futuro, independientemente del resto de España. Y lo siguiente que sí es el 80%. Y eso será, por supuesto, o sea, el 80%, ya está, no es discutible. Siguiente salto. En el referéndum, que se hizo, que no se hizo, pero se hizo y se dejó de hacer, pero haciéndose, resulta que un porcentaje altísimo dijeron que sí, evidentemente no van a ir a votar que no, porque todo el mundo había dicho que no, y votaron más de 2 millones. Dices, bueno, ¿y dónde están los 2 millones? No, no, eso ya será, por supuesto, que son más de 2 millones. Sobre 2 millones, 300 mil. Este es un peldañito que ya hemos sobrepasado, ¿no? Siguiente peldañito. Nosotros queremos el diálogo, dice, espera, a ver, ustedes han dicho 200 veces que el diálogo es referéndum o referéndum. Es decir, no es diálogo, es imposición. No, no, nosotros queremos el diálogo. Y el siguiente paso ya es que el contrario no acepta el diálogo. Siguiente paso que no les ha salido tan bien, pero espérate que no ha acabado. Que es, necesitamos una mediación. Estamos por la mediación. Europa pide una mediación. Miles, no, no, no es exagero. Muchos mandatarios europeos han llamado a Rajoy y han llamado a Puigdemont para pedir una mediación. Dices, ¿y quiénes son los mandatarios? Porque después, preguntaos, nadie se le ocurre decir que hay que mediar entre una parte de España y la totalidad de España. No, no, esto ya está dado por supuesto. Entonces, ahora, el gran mantra es la maldad, supongo que inherente, al 155. Entonces, yo ya sé que todos lo habéis leído, pero vamos a leer el 155 porque es muy importante, claro, porque los cuatro jinetes del apocalipsis en cuatro líneas deben ser terribles y el papel incluso debe quemar. Dice, si una comunidad autónoma no cumplirá las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá optar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Sigue, pero lo que dice después ya dice para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Bien, o sea, está diciendo que si una comunidad no cumpliera las obligaciones de la Constitución, oye, pero no estamos en que esto es bueno, o sea, no estamos en que la Constitución la votamos todos porque es la única manera de entenderse gente tan desigual como somos los españoles, entonces, ¿quién dice que no quiere? O sea, los que dicen que nadie quiere el 155, me están diciendo que nadie quiere que se cumpla la Constitución española en todos y en cada uno de los territorios, me están diciendo que no queremos que las autoridades de la comunidad autónoma, en este caso la catalana, cumplan la ley, hombre, a ver si nos declaramos porque la tomadura de pelo ya es bastante significativa. ¿Cómo que nadie quiere el 155? Es la, es, probablemente es la solución menos traumática y mejor para volver a lo que todos quieren y así, y ahí sí que todas las autoridades europeas han insistido en volver a la legalidad. No entiendo nada. Si el 155 dice lo que hemos dicho, volver a la normalidad legal y los independentistas lo temen, ¿dónde está el problema de aplicarlo? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica?